Usted es responsable de lo que es la campaña a ver presidente del 2024. Ya iniciamos la pre-campaña prácticamente. ¿Cómo están esos trabajos? Porque incluso yo vi que estaban quitando. Vaya de haberla. Realmente la pre-campaña no ha comenzado. Pero va a comenzar pronto. Sí, cuando la ley no termine. Lo que nosotros estamos haciendo es organizándolo. Viendo a ver dónde nosotros ponemos los mejores hombres y las mejores mujeres en cada uno de los territorios. En esa situación estamos tratando de definir quién va a enlazar cada territorio. Definir exactamente quiénes pueden estar integrados a los equipos de campaña en cada provincia, municipios, circunstancia. Y efectivamente ahora mismo yo aboco a una reunión para planificar los trabajos que deben ejecutarse en determinados territorios. Abel está muy bien. Abel estuvo en este fin de semana en Bonao con cientos de jóvenes que estaban esperando por horas que él llegara. Y en el día de estos días, próximos días, el compañero Carlos Morán Tevaré está reuniendo parte de una estructura que estuvo trabajando con él para ponerle a disposición de su compañera Bonao. La adquisición de Fiordaliza Peguero, que hace apenas una semana pasó a la ciudad. ¿Cómo la califican? No, yo pienso que es muy oportuna. No solamente ella, Fiordaliza, sino que hay otros y otras. ¿Cómo cuáles? No, no quiero adelantar, pero vendrán otros y otras. Diputados, alcaldes, senadores. No, hablo de lo que yo sé en el caso congresional. En esa dirección, felicito a la compañera Jordaliza sobre la base de la decisión que estuvo para ser parte del equipo de trabajo en San Pedro de Macorís. Yo estoy totalmente convencido que una gran oportunidad que ya tiene para un partido grande, el cual que le dé seguir haciendo los trabajos que ella venía haciendo en otro partido. Y ya nosotros estamos creciendo a nivel progresional. Los que se fueron probablemente estén arrepentidos de haberse ido. Me comentan que hay algunas sobras que fueron dejadas por el presidente Danilo Medina prácticamente en un 80-90% de su elaboración o de su culminación. Estaba muy cerca de terminarse esas obras y que las acaba de inaugurar el presidente Luis Abinader. Pero que se entiende que es un logro de este gobierno. ¿Usted cómo ve esa parte? Mira, yo siento que terminar obras que estaban, por ejemplo, en el 80%, otras que no se han terminado, es parte responsable de cualquier gobierno que llegue al poder. O sea, porque no son fondos privados, son fondos públicos que están ahí. Por ejemplo, si yo te pudiera decir que me gustaría que el presidente Vina del Corte de la Cinta de la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Ibarra, que no lo ha hecho, esa obra está en el 90%. Entonces, el terminar todas estas obras, porque fueron muchas las obras que el presidente Danilo inauguró y otras que por asunto de tiempo no pudo terminar, que las termine el presidente Abinader no es un asunto para uno no justificar lo que está haciendo. ASUA II es un proyecto del cual se ha estado hablando en los últimos días. Y a mí que su presidente estuvo en ASUA recientemente. ¿Ese proyecto ya había sido idea del gobierno anterior o lo inicia directamente en esa obra? No, lo que tiene que ver con ASUA, la circunvalación y demás. Fueron obras diseñadas y evidenciadas por el presidente Abinader. El hecho de que Luis termine, simplemente lo saludamos, es una responsabilidad que tiene la Universidad de la República, darle continuidad a lo que es la función del Estado, que es simplemente continuar las obras que se estaban haciendo de manera correcta. La parte del PLD, de cómo lo esperamos para la pre-campaña y para la campaña, ¿cómo cree usted que viene esto? En relación quizá a los mismos bines y grietes que prácticamente están comenzando entre un día. Bueno, el PLD se estuvo entrenando en estos dos años, organizando la casa, nos organizamos, entrenamos. Ya estamos dispuestos a salir al terreno, a competir por las coronas que la presidencia de la República actualmente. Un nuevo lanzador, un lanzador que bastante experiencia tiene que ver con la función pública. En ese sentido, habrá que jugarle allá a través, en el 412, porque definitivamente tiene toda la ganancia. Yo creo que la próxima vez que la gane, tengo que sentarme en su oficina, en cualquier sala, donde sea, para que podamos hablar un poco más de política, me parece. Fernando, mucho gusto, siempre dispuesto. Yo siempre he dicho que he sido muy conciliador y muy diplomático, con los demás partidos, incluso siendo voceros del PLD. Ahora vamos a ver cómo viene esto y qué tantas declaraciones que nos dan. Muchas gracias. Gracias a usted, Gustavo.